Ay baby Te parte del pelón Esta es tu canción Porque yo sé que te encanta Te fascino cuando te lo hago bien duro A ella le gusta ponerle duro Está bien loca, yo lo aseguro A ella le gusta que le den bien duro Duro, 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 duro A ella le gusta ponerle duro Está bien loca, yo lo aseguro A ella le gusta que le den bien duro Duro, duro, duro Duro, 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 duro Se pone en su vestidor A la hora de hacer el amor Se pone contenta, le mete el amor Se pone bien loca, la cabeza explota Ni que fuera señorita, ella floja en la primer lista Es más, que este cuento le llamamos para ahorita Que venga la morrita Señales de humo, humo de la motita Y llega ahorita Le gusta fumar bien duro Duro, 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 duro Le gusta pistear bien duro, duro, duro Le gusta mi puro, aunque se ponga duro Le gusta en la cena comida y el desayuno No se le va ninguno A falta más de uno De dos o tres Ahora va al revés La niña a buscar no es Pa' negar uno que le ves A ella le gusta ponerle duro Está bien loca, yo lo aseguro A ella le gusta que le den bien duro Duro, 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 duro Le le den bien duro A ella le gusta ponerle duro Está bien loca, yo lo aseguro A ella le gusta que le den bien duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Que le den bien duro Que le den bien duro Mami, esto es del suelo al cielo Si esta te gustó Esta dedicación Imagínate las demás Ja, 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 ja Gracias por ver el video.